Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Bien? Perfecto. Bueno, aquí en el bar Mantequilla le tengo una sorpresa a todos. ¿Qué pasó, pero es de esa? ¡Tácalo! 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 Mantequilla. Ajá, ajá. Ké, 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 ké. Ajá, ajá. Gua, 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 gua. Ajá, ajá, directo de las cloacas. Ey, yo, what's up, yeah. Ajá, ajá. Ké, 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 ké. Ajá, ajá. Gua, 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 gua. Ajá, ajá, ajá. Directo de las cloacas. Ey, yo, what's up, yeah. Entro con mi estilo fresco y suave. ¿Tú sabes? Es el que aprendimos, yo, chileando. En las calles Entro como terrorista I give you man, miquilla lista En mi palmera todo está a la vista ¿Quiénes son? Posta Spring Andro Gwaila Juntos otra vez Hacemos esta vaina Uno, dos, tres Seguí en el micrófono Sube el volumen Que el ritmo está fenómeno ¿Cómo? Fenómeno ¿Cómo? Fenomenal Escucha otra vez Posta Spring Bienestar Mami chula Mostar Te lleva a la locura Triple X sin censura Yo no sé Perdiendo la cordura André Champagne Tú me cambió Vincent Hey Hey yo what's up ¿Qué pasó? ¿Qué qué? Otra vez Mango, sabor y ron Es lo que ves Haciendo ruidos En los caseríos Con bocina ¿Quién se avecina? Nuevo sonido que fascina Casanova Que la zorra sopa Que loba Tan peligrosa Como en tu cuello Una soga Una droga Que te satisface Pero te tiene en la cuerda floja Cuidado y ahoga Bruja Aja, aja, aja! Que qué, qué qué? Aja, aja Ahja, aja Directo de las ruacas Hey yo what's up? Aja, aja Que qué, qué qué? Aja, aja 4, 4, 5, 5 Aja, aja Directo de las ruacas Hey yo what's up? Aja, cob Toma fuego que sales de mi lengua Agarra esto ahora para que tú te entretengas Señorita, gimme en onda jarra Ey yo mafaka, no me jodan, dame whisky con soda Otra ronda de rock con coca cola, por favor Oh no, mejor no, pásale el micrófono Uno, dos, ahora siempre slow, oye tú mi voz Otra vez es el Wes, que te senten sion Ey yo ch, ax, ax, ax Aquí esta posta, es no de vaca, sino de cloacas Pendiente paca, you know la plata, click clack te mata Aquí en mi costa, pongo mi plasta Come mi pasta, armonizasta Oh oh, give me macarruirinha Oh oh, dame mi trago niña Oh oh, give me macarruirinha Oh oh, dame mi trago niña Oh oh, dame lo tuyo niña Sabor, sabor Vivo en el trópico, South America's tópicos Sol, candela en la línea de Ecuador Color, morena, buena fea y un temblor Mi amor, típico de mi gente Silvarla al frente, piron volante Pa' después echarle dientes Que tan sabrosa es tan ardiente Tú sabes bien lo que se siente Ayye, no vas a ver tú Q, 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 Mantequilla Q, 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 Mantequilla 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 Déjenme ver lo loco que se pone Puedo en relajo por mi ya que aparecen un poco de pistones Estén atentos a lo que expreso Que cualquier experiencia callejera me clonan Nadie te tendrá esto Lanzando siempre panas buenas Yo was so, la cosa representa violenzuela Es el trece que se crece a todos los latinos Coman mantequilla, estremece Mantequilla Mantequilla Que 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 Aja aja Wawa wawa Directo de las roacas Yo was so good Aja aja Que 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 Wawa wawa Aja aja Directo de las roacas Ahora es así, ahora es así La corte, la corte, la corte, la corte Rock, guayla, rock, guayla, rock, guayla, rock, guayla El bosta, el bosta, el bosta, el bosta El trece, el trece, el trece DJ Suena, suena, suena Suena, suena, suena Suena, suena, suena Dale los patos, tau Epa chicas, que es lo que hay En las noches ¡Gracias!